Música Mira lo que dice, ve y cómprate un cinto de lino, un cinto de lino. El lino es algo fino, para un suéter, para una prenda de calidad, el lino, lo compras de lino y lo vas a ceñir, te lo vas a ajustar sobre el cuerpo, y no lo metas en el agua, no lo metas en el agua. ¿Qué pasa si usted pone el lino en el agua? Se va a estirarlo, ¿cierto? Tiene que tener cuidado en el lavado, que no tenga centrifugado, lávelo a mano, cómo se juega. ¿Vieron que haber tenido una señora que me enseñó bien los artes del hogar? Nada, ese es el criterio, sentido común, porque no se le estire la prenda. Pero dice, no lo metas en el agua, verso 2, verso 2, verso 2. Y compré el cinto, conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos, se envolvió todo con el cinto. El verso 3, el verso 3. Y vino a mí, segunda vez, la palabra de Jehová, diciendo, vamos, toma el cinto que compraste, que tenés sobre tus lomos, levántate, vete al Éufrate, y escóndelo allí, en la hendidura de una peña. Es decir, en una cueva, lo metí en una cueva. Fui, pues, y lo condí junto al Éufrate, al río, como Jehová me dijo. Lo que me encanta de Jeremías es que él no dudaba de Dios. Dios le dijo una cosa loca, que tomara un cinto de lino, que no lo mojara, y que con el paso del tiempo le iba a dar otra introducción. Ahora le dijo, al paso del tiempo, le dijo, ahora andá, sácatelo, y mételo en una cueva, pero no cualquier cueva, en el río Éufrate. Ahí vas a encontrar, en medio de las rocas, del agua, ahí lo guardas al cinto. Estamos hablando de un lino, un cinto de lino. Yo no sé cuánto puede ceñir un cinto de lino, sí lo sé de cuero, sí lo sé de cuero. Puedo aceptar de sogas entretejidas, pero de lino. Y le dijo el verso 7, el verso 7, por favor, le dijo, entonces fui al Éufrate, cabé y tomé el cinto, el lugar, no lo había escondido. Y aquí que el cinto, si había qué cosa, dígalo fuerte. No quedó en nada, podrido. ¿Por qué? Verso 8. ¿Para qué tanto? ¿Para qué? ¿Para qué? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, el 9, el 9. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Mire todo el simbolismo, mire todo el simbolismo que Dios presenta para que aprendan una verdad. Aleluya. Pues usted tiene que saber interpretar las Escrituras. Hoy te voy a hablar de eso. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? ¿Cómo vamos a echar fuera demonios? ¿Cómo vamos a abrir puertas de lo sobrenatural? ¿Cómo vas a aprender a prosperar? Aleluya. Pero Dios quería denunciar la soberbia de su pueblo. Así va a terminar todo el soberbio. La Biblia dice, antes de la caída viene el altive de espíritus. Por eso dice la Biblia que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Gracia significa favor. Aleluya. ¿Aprendió una verdad? Mire cómo Dios está hablando por el simbolismo. Ahora, la misma versión, ¿alguien tiene la nueva traducción viviente? ¿Usted la tiene, hermana? ¿No se escandalizó? ¿Se escandalizó? ¿No es cierto? Está colorada, ¿no es cierto? ¿Quiero que lo leamos todo ahora? ¿Por qué ella está escandalizada y está sonrojada y se ríe con la compañera? A ver cómo lo dice, a ver cómo lo dice. Pero no hay letras más grandes. Yo sé que están escandalizadas, pero no hay letras más grandes. Escucha, 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 escucha. Esto me dijo el Señor. Ve y cómprate un calzoncillo. Póntelo, pero no te lo saque ni para lavarlo. Por eso la hermana la vi de acá. Y intuía que ella tenía en esa versión. La reina valera es una versión más actualizada y es más fina para hablar. Esta va al hueso. Esta te dice, por ejemplo, las preñadas. No dice embarazadas. Te dice los mancebos, a los pibes, a los chicos. Te dice las doncellas, a las chicas. Pero acá es la misma historia que los traductores de la Biblia. Casiodoro de la reina nos dice que Dios le dijo, vete, cómprate un calzoncillo y no lo laves. Los que tienen hijos adolescentes saben lo que cuesta hacer bañar a los muchachos. No sé, las chicas no. Pero vio cuando son adolescentes, chiquillos. Ah, que voy a bañar, ya estoy. Y usted le tiene que exigir que se vayan a bañar. Han venido a jugar al fútbol, tiran las medias por un lado. Los calzoncillos lo dejan ahí, se caen, paran. Y lo tienen. Pero no lo laves. No, usted va a aprender una verdad. Va a aprender cuando Dios le habla por simbología. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no sabía leer ni escribir. Los que sabían a leer, los que tenían la responsabilidad, eran los padres que le enseñaban a sus hijos. ¿Cómo iba a aprender un pueblo esclavo a leer y a escribir? ¿Usted concibe a Israel, 430 años, esclavo en Egipto, yendo a los chicos a jardín, prejardín, jardín, y después la primaria, la secundaria? ¿Usted vio la película Moisés tan bien hecha, la novela Moisés, los 10 mandamientos? O sea, apenas tenían un mengroyo de pan y un vaso de agua para subsistir y trabajar desde chiquito. Entonces, ¿cómo le hablaba a esa gente? Aleluya. Casiodoro es la reina, es más fino. Y te habla de un cinto alrededor del que los sostenga. Eso es lo que quiere decir. Comprate un calzoncillo, pero no lo laves. El verso 2, el verso 2, por favor. Así que lo compré como me indicó el Señor y me lo puse. Eso se llama obediencia. Eso se llama obediencia. Fíjese que estudiando la Biblia, los calzoncillos de los sacerdotes eran de lino, dice la Biblia la razón, para que no los haga transpirar. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene? Que cada sacrificio a Dios no tiene que ser con esfuerzo humano, sino que tiene que brotar del corazón. Si usted lo lee, abuelo y pájaro, cierra la Biblia y se va. Usted tiene que entender, porque va a aprender verdades espirituales y va a discernir a través de simbolismo que le voy a dar, cómo a usted tiene atado ciertas áreas de su vida. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y luego el Señor me da otro mensaje. Tomé ese calzoncillo que tenía puesto y le dijo, vete al río Éufrate, allí lo esconderás en un agujero entre las rocas. Y así fui y lo escondí junto al Éufrate, como el Señor me había indicado, vio la similitud con la otra versión, vio la similitud. Acá está hablando de una prenda íntima, en la otra habla de un cinto que lo envolvía todo el torso, todo su cuerpo, para sostener qué, pregúntese. Sigue adelante. El siete, por favor, el siete. Así que fui al Éufrate y lo saqué del agujero donde lo había escondido, pero ahora estaba, ¿cómo estaba? Dígalo fuerte, ¿cómo estaba? ¿Y qué más? ¿Y qué va? Eran todos jirones. Eran todos ya hilachas que quedaban de lo que fue una prenda íntima. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Que el pastor hoy tome este pasaje un tanto fuerte y agrio. Nos deja un sabor. Esto me serviría mucho para un encuentro de chicos jóvenes, todas esas cosas. Ahí sí, porque es más familiar. Pero como le estoy hablando a gente grande, que le voy a transmitir enseñanza, me va a tener que aguantar esto. Créame que no es de mi agrado. Me quedo con Casiodoro de la Reina. Me quedo con la primera versión. Y ya no servía para nada. Diga conmigo, no sirve más. Diga, para nada. Porque si no tiene una prenda interior, se le... Es de algodón, qué sé yo, le queda, ya está viejo. Aunque sea, le sirve para lavar el auto. Lo corta un poco, lo disimula. Va para pasárselos a... Pero para algo le sirve. Se ríen las bandidas. Claro, porque es hasta cómico. Pero cuando usted vea el final, lo va a espantar. No tiene comicidad esto. No tiene ninguna comicidad. Ya no servía para nada. El verso 8, por favor. Entonces recibí el mensaje, el por qué. Dios no hace las cosas como hacemos nosotros por hacerlas. No es que le quería decir al profeta que era un sucio. No, 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 no. Ahora vamos a ver el mensaje. Nueve, nueve. Así dice el Señor. Esto muestra... Hoy. Hoy, Dios. Esto muestra cómo pudriré el orgullo de Judá y de Jerusalén. Que Dios nos libre esta mañana. Que Dios nos libre esta mañana de orgullo, de vanidad. Y usted pensará que el orgullo es patrimonio de aquellos que hacen ostentaciones, que tienen, que vienen de una cula privilegiada, que de... No, 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 no. Yo vi que la gente pobre y carenciada muchas veces es más, no en todas las veces, pero muchas veces, es más orgullosa que el que no tiene, que el que tiene. ¿Sabe por qué? Porque yo visito. Voy a tomar el té a las delicias, al bosque, a los barrios más cate, y me voy a tomar mate a los 40 guasos. Aleluya. No sé cuántas villas me he recorrido, tomando mate, visitando gente. Ellos no esperan que vaya el pastor Verán. Tengo que dejar el auto lejos, me voy caminando, tomo un taxi, cuando doy la dirección me miran por el retrovisor, ¿síste? Y después me tengo que venir caminando. Aleluya. Gloria al Señor. Y he visto gente soberbia, orgullosa. El tupé de un día que fue a visitar a uno, que mire, casi una tápera, era un rancho, y se había golpeado jugando al fútbol. Yo lo quería llevar a la iglesia. Y le había predicado y la señora empezó a venir a la iglesia. Y cuando fui a verlo, me dijo, dice que no lo puede atender ahora. ¡Guau! Eso nunca me lo dijo, ni el gobernador, ni el intendente. Nunca me dijo, no lo puedo atender. A lo sumo me habrán dicho, dentro de una hora, o venga más tarde. Pero no, no lo puede atender. Dime de vuelta y me fue. Así que el orgullo, la soberbia, no es patrimonio, que lo es también orgulloso el rico, el que tiene, el que hace ostentación. Pero también puede ser del pobre. Y tristemente puede ser de alguien llamado cristiano. Orgulloso. Por eso no nos conviene. Porque no vamos a servir para nada. ¡Aleluya! Vamos a tener prenda íntima, derraída, sucia, rota, que no sirve para nada. Tengo una buena noticia. Hoy el Señor dice que nos va a tomar sus manos. ¡Aleluya! Y que no vamos a tener que usar una prenda, la misma prenda muchos días. ¡Gloria a Dios! Y que nos podremos cambiar todos los días y bañarnos porque estamos limpios por la palabra del Dios viviente. Esa palabra que te prepara para el milagro en los próximos minutos. ¡Aleluya! Miren, todos se van a olvidar lo que prediqué hoy, pero no se van a olvidar el calzón, sí. Acuérdense de la realidad. Porque así la gente. Ya van a andar diciendo, ¿viste el pastor que predicó los calzones? Malaquías capítulo 3, versos 10 y 11. Malaquías capítulo 3, versos 10 y 11. Vamos a leerlo, por favor. Malaquías capítulo 10. Trae todos los diezmos al alfolí, acá. No se lo dé a otro. No, no vaya, no, yo lo voy a dar, no, no, yo lo doy donde quiero, no es donde usted quiera, es donde Dios manda, como lo mandó a Jeremías. Trae vuestros diezmos al alfolí. Fíjese, para una razón, no para enriquecer a nadie. Note, cuando traían los bienes, venían y lo ponían a los pies de los apóstoles, dice la Biblia, no en el bolsillo de los apóstoles. Si usted ve que algún apóstol, pseudo apóstol, se lo mete al bolsillo, dispare, no es buena tierra, es tierra contaminada, que no sirve para nada. Trae galón al alfolí, y haya alimento en mi casa, que sí que está suplida la casa. Alimento el sacerdote y alimento las ovejas. Gloria a Dios. Y ahora en esto dice Jehová, cuando me prueben, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré, dígalo fuerte, me gusta esta palabra, ¿sobre quién? Más fuerte, grítelo. ¿Cuántos son vosotros hoy? Yo sé que Dios va a derramar bendiciones. Yo estoy ahí, no sé usted, yo estoy en ese versículo, ¿usted está en ese versículo? Gloria a Dios, aleluya. Y derramaré sobre vosotros bendición como para que vayan tirando para fin de mes. Para que vayan tirando para fin de mes. ¿Hasta cuándo? Dígalo fuerte. Más fuerte. El verso 11, por favor. Verso 11. Verso 11. Reprenderé también por vosotros. Cuando usted da el diálogo no tiene nada más que hacer. Porque Dios reprende por nosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El que te viene a comer el fruto. Miren lo que dice la Biblia. El que te destruye el fruto de la tierra, vuestra vid en el campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Levanten la mano al cielo. Diga, sobre mí vendrá la bendición. Y Dios se encargará de los devoradores. Dígalo fuerte. Dios se encargará de los devoradores. Yo seré bendito acá en la tierra. Soy bendito. Diga, tengo galardón eterno en el cielo. Diga, tengo galardón eterno en el cielo. Y tengo vida abundante aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 12. Dice, todas las naciones os dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Usted vio el video del país este extraño en Cuerno de África? Está ubicado. ¿Usted vio la tierra? ¿Prestó atención a esos detalles? Uno que anduvo por esos lados, lo ha visto en vivo y en directo. Aleluya. Nos contaba Freddy, nos contaba el pastor Fernando, Víctor, el pastor Amado, cuando fueron a edificar la escuela a Haití, después del terremoto, cómo los niños hacían tortita de barro y se la comían. Pregúntenle a ellos. Ellos nos contaron acá. City Soleil, ¿no? City Soleil, ciudad del sol, es el lugar más pobre del universo. City Soleil. Aleluya. Nosotros hemos nacido en una tierra deseable. Hemos nacido en una tierra de bendición, bendito sea el nombre de Dios. Esta tierra es bendita. Por eso muchos están preocupados por el Halloween. El Halloween es una fiesta que viene desde los celtas y los drusi, que eran los sacerdotes, eran los que preparaban hoguera, todos los 31 de octubre y consagraban a sus dioses. Es una costumbre ancestral. Pero tengo una buena noticia. Hace tres días atrás, en la legislatura de Córdoba, pasó lo siguiente. Soy el pastor Carlos Alberto Velar, de las iglesias evangélicas de Córdoba. En esta tarde, hemos recibido con beneplácito, con alegría y satisfacción en nuestro corazón, el reconocimiento de la legislatura a través de esta honorable cámara, este recinto que representa la voz de la democracia en nuestra ciudad. a través de la legisladora Soel Zuccarini, que con tanta pasión entendió nuestra causa. No vinimos a buscar otra cosa que no fuera justicia. Y hoy nos embarga una profunda emoción de haber logrado esta ley. Más fuerte, más fuerte, más fuerte que es para Dios. Más fuerte que es para Dios. Esto lo hizo Dios. Esto lo hizo Dios. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por siempre. ¡Aleluya! Le caímos justo un 31 de octubre. Le caímos a Halloween con todo el peso de la ley. Cristo reina. Cristo es el Señor. Es el día de la iglesia. No del diablo. Es la iglesia reinando. ¡Aleluya! 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 Dios es grande. ¡Aleluya! Dios es grande. ¡Aleluya! ¡Abrace que está al lado! Espera la justicia y se hará. Trabaja por la justicia. Fueron años de lucha silenciosa. Toma en su asiento. Queremos que esta ley provincial sea una ley nacional. Que sea el equivalente al 8 de diciembre, Día de la Virgen. Que es feriado nacional. Queremos que sea feriado nacional. Pero vamos a hacer algo. Le propuse a los pastores que ese día que va a ser feriado nacional cuando sea ley nacional todos los evacuados tienen que salir a la calle a hacer un trabajo solidario. A limpiar las plazas, las calles. ¡Aleluya! Vamos, denle fuerte ese aplauso. No para irse de picnic sino para dejar un legado en las generaciones que vienen. Denle fuerte, fuerte, fuerte al Cristo de la gloria. ¡Al Cristo reinante! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Díganos, yo tengo el Espíritu de Dios. Vamos, más fuerte, yo tengo el Espíritu de Dios. Mire, el mundo no tiene vergüenza de consultar a los brujos y estoy hablando de los extractos de poder. Y no tienen problema de traer a un pensador de la India, Rabí Sankar, ese. Y traerlo y hipnotizar a la gente, estupidizar a la gente. Eso no tienen vergüenza. ¡Aleluya! No tienen vergüenza de consultar a los brujos y tener curandero en los despachos oficiales. Nunca me había olvidado cuando me vinieron a buscar a mí de la rúa, presidente. Me quisieron llevar a la casa de gobierno. Yo le dije, yo los atiendo en el aeropuerto porque viajaba. Los invito a desayunar y me vinieron a hablar porque había un creyente medio, medio creyente. Yo cuando la vi, le dice, no desmayéis. Bueno, él estaba medio desmayado, pero no estaba desmayado. Por ahí tenía un rato de lucidez y él les dio testimonio lo que pasaba en la casa de gobierno. Y Dios me da una palabra de cómo había sido trabajado el sillón. ¡Aleluya! Derribada había. Cómo habían pintado, con qué color pintaron la casa rosada y los sacrificios que hicieron. Esto ya lo prediqué, ya lo dije. Y nadie tiene vergüenza. Claro, lo hacen muy sutilmente. Lo hizo el gobierno que se fue, el actuar. Y ellos no tienen vergüenza. Consultan a los brujos. Lo mismo que vaya un pastor, que vaya un brujo, lo mismo, un cura, es lo mismo. Ellos no tienen vergüenza. Y nosotros tenemos vergüenza a veces. Y es lo que aprovecha el diablo. Por eso dice la Biblia, no ignoréis las maquinaciones del diablo para que no le saque ventaja. ¿No le pasó a usted que se entera? Sí, dejó a la mujer y los hijos. No puede ser, tan buen tipo que era. No, vos sabés que tuvo un desfallo. Pero sí era una excelente persona. Ignoran las maquinaciones del diablo. Consultan a los brujos. A todas las brujerías que nos han hecho acá en la iglesia. ¿Cuántas mañanas amanecimos pintado con sangre en las puertas y gallinas degolladas que le cortan la cabeza y con esa sangre pintan todo? Excremento en las puertas. Aleluya. Ellos no tienen vergüenza de toda esa mugre. Los cristianos no tienen vergüenza. Y se sienten apichonados y ahí es donde sale el diablo de esa cabentaja. Muchas cosas que te pasaron es porque sentiste vergüenza. Por eso Pablo fue enfático y dijo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Por algo nos mandan todos los endemoniados de otras iglesias y los mandan acá. Vayan ahí y los liberan como que no se lo somos. Los mandan a la calle y salen. Aleluya. Por eso sin vergüenza usted grite y diga el Espíritu del Señor está sobre mí. Más fuerte el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora si Dios está sobre ti no hay diablo que te toque. ¿Sabe por qué vienen todas las maldades en contra nuestra y por qué afectan nuestras vidas siendo gente buena temerosa de Dios? Porque nos llevamos mucho por los comentarios de la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Como prediqué el otro domingo atrás. ¿Qué dice la gente que yo soy? ¿Qué dice la gente que yo soy? Le dijo Jesús a los discípulos. Y ellos dijeron algunos dicen ta 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 que dice la gente estamos pendientes de lo que diga la gente no que vaya a la iglesia y son todos fanáticos locos y que lo crea así es libre pensar como quiera nosotros que creemos que es sabio venir a la casa de Dios porque se estimula nuestra fe porque la fe viene por el oír yo no sé por qué estoy diciendo esto tan elemental pero quiero combatir ese espíritu de temor que se transfiere en conversaciones y en dicho por eso San Marco capítulo 4 verso 24 dice mirad como hice porque todo lo que el hombre oye eso se le añade el otro día escuché al actual presidente decir somos imparables yo no voy a poder a discutir la autoría de una expresión gramatical pero algo hay cuando él dijo somos imparables yo pensé siempre que tengas a Cristo en tu corazón ahora si andas con qué tiendo con esto con lo aleluya somos imparables gloria a Dios el que tiene a Cristo en el corazón imparable no el que lo declama por eso tenga miedo decir el espíritu de Dios está sobre aleluya no se lleve por comentario la gente lo van a querer sacar del ámbito de la fe aleluya yo siento una unción de milagro esta mañana yo sé que se están produciendo cosas que usted va a tener que contarla después para agradecer en nombre de Dios amén amén dice la biblia que hay demonios que habitan en regiones celestes de maldad efesio capítulo 6 dice vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo y una vez que tú le resistas se irá de ustedes por eso dice la vida resististe al diablo y vos no se conforme a la situación que está viviendo la pobreza no es de Dios es una maldición yo no estoy diciendo que los pobres son malditos digo que la pobreza trae maldición trae hacinamiento falta de educación falta de preparación cada vez las posibilidades de los más son menos y las posibilidades de los menos son más usted me entiende cada vez las posibilidades de los más son menos y cada vez las posibilidades de los menos son más porque ellos pueden acceder al conocimiento a las ciencias aleluya pero estamos pero estamos aquí para revocar toda maldición bendito sea el nombre del Señor mire yo venía volando hoy día a 30.000 pies de altura aproximadamente 10.000 metros y yo no tenía donde anotar la predicación y en el avión empecé a anotar este librito que tengo acá en los espacios en blanco es un batifondo esto pero yo quiero transmitirle esto para que usted lo proclame que usted es un hijo de Dios que el Espíritu de Dios levante de nuevo sus manos y diga por favor volvamos a donde yo dije Lucas 4 Lucas 4 el Espíritu del Señor está sobre mí diga por cuanto me ha ungido es decir me ha habilitado para esto para dar buenas nuevas diga yo soy yo transmito buenas nuevas yo no hablo maldición no me quejo no hablo mal del gobierno ni del que se fue ni del que está ni del que vendrá yo hablo buenas nuevas yo tengo buenas nuevas en mis labios la buena nueva es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna tengo una palabra de bendición para su barrio para la manzana en su casa cuando todos se quejen del aumento se quejen del otro usted diga gloria a Dios gloria a Dios aleluya le ha faltado para comer le ha faltado para poner nafta en el auto le ha faltado para el boleto no le ha faltado por eso está aquí y si usted tiene un faltante hoy para eso tiene una iglesia potencialmente fuerte para suplir las necesidades y usted de una vez suplida la necesidad usted va a ayudar a otros benditos sea el nombre porque estamos ungidos estamos ungidos para eso para dar buenas nuevas aleluya diga conmigo me ha enviado fuerte es decir hay que ir pegarle un codazo si te ha enviado anda claro si te ha enviado anda abrir una casa un grupo de crecimiento vengan háganse forma en ser me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón gente que viene con fracasos matrimoniales ha sufrido el abandono el bochorno la traición está herida el señor te ha dado gasa te ha dado desinfestante te ha dado remedio te ha dado bálsamo para que vende corazones quebrantados no 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 porque mi mujer esto no porque mi marido esto no no usted no escuche a nadie no escuche razón en la gente ponga la razón de dios sobre la razón de la gente aleluya a pregonar que cosa diga soy un pregonero soy un pregonero de libertad donde yo vaya a partir de esta mañana se libra una batalla entre el mal y el bien pero donde yo estoy hay libertad porque donde está el espíritu de dios hay libertad bendito sea el nombre de dios aleluya aleluya vista a los ciegos por qué no me habla de paralítico no no me habla de ciego es decir que tiene una ceguera espiritual que le impide ver que hay un mañana mejor que hay un mañana mejor que no todo está perdido a curar a curar a dar vista a los ciegos y en qué caso y qué más y a poner en libertad aleluya vio que los abogados esos medios transfugones le llaman sacapreso porque utilizan las leyes y el requisio y entonces las puertas giratorias de las comisarías o los juzgados las puertas giratorias entran por una puerta y salen por otra y eso se llama sacapreso levanta su mano al cielo hoy yo me declaro sacapreso diga voy a sacar preso yo soy un especialista yo no tengo habilidad en derecho civil o penal diga no tengo no tengo conocimiento en lo civil no en lo penal pero tengo conocimiento lo que Dios dice de mí que el Espíritu de Dios está sobre mí que Él me ha ungido por lo tanto abro puertas de cárceles le digo a los encarcelados salgan fuera en el nombre de Jesús levanten su mano diga soy un pregonero de libertad mire no he predicado nada de lo que tenía preparado pero yo creo que usted ha escuchado lo que necesitaba escuchar aleluya porque no es cuestión de hablar por hablar sino de hablar con sentido aleluya y el sentido es que el Espíritu de Dios está sobre nosotros amén busque a ocho personas y lo va a empezar a bendecir ocho personas y lo va a empezar a bendecir y a hablar bien de él las las la 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 Gracias por ver el video.